Es evidente el sedimento y la contaminación en el río Choluteca y urge un dragado oportuno, sobre todo en esta época seca, para evitar que en invierno se ocurran estas inundaciones. La identificación de las zonas altas del río Choluteca en donde existe sedimentación es la parte del plan de sistema de alerta temprana del Comité de Emergencia Municipal que se ha trazado un procedimiento para comenzar. En las próximas dos semanas, los trabajos de limpieza, dragado y canalización de ríos y quebradas que cruzan la capital con especial énfasis en el río Choluteca. La parte frente al Rubén Callejas Valentine es una de las más altas luego del paso del huracán Mitch y en donde se estancan las aguas y mantienen promontorio de basura y sedimento, además de las inundaciones y las crecidas del río apenas en el inicio del invierno. Lo que se busca es evitar la retención de aguas contaminadas que se forman en represas y que se convierten en criaderos de zancudos que transmiten enfermedades como el tengue. Asimismo, estar atentos para la temporada de lluvia y prevenir inundaciones en las zonas cercanas. Autoridades del SANAA en conjunto con la Alcaldía Municipal concluyen un diseño de un nuevo parque lineal para prevenir grandes inundaciones a través de los extremos del río Choluteca. El proyecto planificado a construirse entre las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela comprende una serie de obras complementarias con elementos de control de inundaciones y áreas inundables. El proyecto tendría un costo de unos 23 millones de euros.